Música Lo hemos dicho, Nuevo León tiene grandes talentos en todos los rubros de la vida nacional. Hoy hablaremos del actor Jaime Fernández. Él nació en Monterrey en 1927. Fue medio hermano de Emilio el Indio Fernández y de Fernando Fernández, grandes personajes del cine mexicano. Jaime Fernández Reyes era técnico en sonido en varias estaciones de radio aquí en Monterrey, hasta que antes de cumplir 20 años consiguió una oportunidad actuando de extra en la película Allá en el Rancho Grande que filmó Tito Guizar y Esther Fernández, dirigida por Fernando de Fuentes. Al verlo, su hermano Emilio Lindo Fernández, en su carácter de director de cine, le dio algunos papeles de poca importancia hasta que le abrió una oportunidad de coestelar nada menos que con Pedro Infante en la película Las Islas Marías, la mítica cárcel enclavada en el Océano Pacífico. En ella se desempeñó muy bien, llamando la atención de otros productores y así el director Roberto Gabaldón le ofreció que actuara en el reboso de Soledad, al lado de los grandes actores Arturo de Córdoba, Pedro Armendariz y Carlos López Montezuma, actuación que le valió el Ariel de 1953. Luego vino su actuación en Robinson Crusoe, dirigida por Luis Buñuel, creciendo su nombre para que su hermano Indio Fernández lo invitara a actuar en la rebelión de los colgados. Sin embargo, entre los dos hermanos Jaime y Emilio había diferencias, por lo que Jaime Fernández se dedicó a trabajar en películas de carácter internacional, excepcionalmente en algunas mexicanas, como Santo contra las Mujeres Vampiro y otras. Fue dirigente de la ANDA por más de una década, pero fue muy cuestionada su actuación. Alcanzó a ser diputado federal y murió en Ciudad de México en el año de 2005. Hasta la próxima.